Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. He leído una noticia de, bueno, se acaba de actualizar el parche 1.07. Por cierto, voy a jugar con Garbine la final del Open de Australia, pero antes voy a buscar el historial de actualizaciones para que veáis que la versión 1.07 solamente trae lo que veis en pantalla. Lo cual me parece totalmente lamentable. Vamos a jugar con Mugruza contra Barty. Mira que ya está seleccionado y todo, porque realmente he jugado un partido contra ella. He ganado 5-3. Al final me remontaba. No voy a jugar en tierra abatida como había jugado, sino que voy a hacerlo más realista. Voy a jugar tal cual día, sí, sería mañana. Ah, vale, solamente hay día o noche. Vamos a jugar cuatro juegos, vamos a dejarlo en normal. Y vamos a poner la posición en pista así tal cual, ¿vale? Da igual. Vamos a ello. Vamos a ver qué tal. Por cierto, si te gusta el tenis, recuerda suscribirte al canal, que además me apoya muchísimo. En serio, me apoya un montón que te suscribas. Ya que, bueno, YouTube ahora valora un poquito más eso, sobre todo en los canales pequeños. Pero bueno, también por otra parte, te recomiendo que te pases por Twitch, ya que mañana seguramente haga directo ahí en esa plataforma sobre algún juego de tenis. En fin, el juego este sigue estando creo que fatal. Al menos lo poco que he podido jugar me ha seguido dando problemas. Veremos si en esta ocasión me va a dar... Mira, ya empezamos con los putos globos. No sé cuántos globos me ha hecho en el anterior partido, pero me ha hecho, no sé, ¿20 globos? Es que son muchísimos. Pero bueno, en fin, son globos, se supone que defensivos, ¿no? Porque tiene complicación. Vamos a pedir ojo de halcón para que veáis también que siguen sin corregir algunas cosas. Como por ejemplo, que la bola ha sido fuera y pone out. Que tampoco es un problema, pero a ver, si pone dentro en español cuando es dentro. A ver, me cago en panini. Pone fuera cuando sea fuera, ¿no? En fin. Seguimos con los mismos problemas de cuando hago un cortado, sale listado. O hago un listado, sale cortado. O hago plano, sale cualquier cosa. O hago incluso una dejada y sale el golpe liftado. En fin. Pero sale como una dejada. Pero la ejecución es como un liftado. Ya estamos. Una dejadita, por cierto. Acabo de hacer. Para que veáis tanto un poquito. Y seguimos para bingo. Muy bien. Vamos a hacer... Vamos a intentar subir. Yo la única forma que tengo para subir, que por cierto no me corre el personaje prácticamente. Es mi primera volea que consigo. Claro. Porque en el partido anterior no la he conseguido. Por cierto, tenemos que ver una cosa. Y es que siguen sin corregir lo que vendría siendo el saque... El saque por abajo. No es un saque por abajo porque, como podéis ver, es un saque ilegal, gente. Fijaos. Bota. Ah, no, 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 no. Lo han corregido. Perdón, perdón. Me callo. Es que, claro. Había visto aquí una cosa rara. Lo han corregido. Por fin. Ojo, han corregido una cosa. Bien. Fijaos. Se tira la pelota y lo tira. ¿Antes qué es lo que hacía? Bueno, pues lo que hacía antes era que una vez que la pelota había botado, le daba. Y eso no puede ser. La bola siempre te la tienes que lanzar para golpearla en el saque, ¿vale? Para golpearla con la raqueta. Siempre. Siempre tiene que ser así. He hecho un cortado, por cierto. Lo digo porque un cortado a dos manos es complicado. Vale. He hecho un cortado, ¿vale? Sí, ahora se ha salido la ejecución. Bien, buen paralelo. ¡Epa! Buen angulito. ¿Qué haces? ¿Qué haces boleando eso, loca? ¿Qué haces boleando eso? Bueno, seguimos teniendo los problemas de, bueno, de adelantarte. De adelantarte por la cara. Seguimos teniendo los cartelitos de Tennis World Tour 2 ahí de fondo, que son personalmente horribles. Así que... Ahí lo tenemos. Vale. Vamos allá. Llegamos. Hemos llegado automático, ¿vale? Ahí no le he dado a correr ni nada. Algunas veces el juego, pues, va como va. O sea, si no le das a correr, llegas aún así. Y cuando no le das a correr, pues, a lo mejor no llegas. A veces sí, a veces no. No sabes en qué momento. Tío, no me hagas eso, por favor, que me saca muchísimo del juego. Es que esos globos no tienen sentido. Pero bueno, mira, hay algo que han arreglado que era bastante importante en mi opinión, que era el tema de la... Ahí, ¿lo ves? Ahí, por ejemplo, no se ha imantado. He ido corriendo para allá. He pensado que ya estaba cerca como para decir que, bueno, quiero hacer un golpe abierto. Pero como no se me ha imantado el muñeco, pues, cuando he intentado apuntar a la izquierda, el muñeco ha ido a la izquierda. Eso, como digo, muchas veces, eso puede ser más fallo mío que otra cosa. Pero aún así lo recalco. Y como iba diciendo, el saque cuchara al menos ya lo han solucionado. Creo que era algo bastante importante que ha pasado ahí. O sea, ahí ha habido un error. Madre mía. Ahí ha habido un bug que había sido, entre comillas, fuera. Pero no ha sido fuera. O sea, muy, muy raro. Vamos a ver el saque. Vale, vamos a ver la pelota. A ver si podemos ver... Espérate que va muy rápida. Ahí. Ha sido dentro, o sea... No. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, la IA ha sabido... No, no, no. Al final ha sido fuera. Pero no, no, no. Míralo. Mírala que va. Ha sido dentro. Ha sido dentro. Vamos a acercarnos más. Pero ha sido dentro. Pues, muy raro. Porque si al menos hubiese sido fuera, dentro de lo que cabe, podría buscarle algo de sentido, ¿no? Pero es que... No, tío. Lo que no encuentro sentido es este globo asqueroso. Eh, ni al teletransporte tampoco. Yo creía que a esa no llegaba, la verdad. Pero bueno, con el teleport... Siempre se solucionan las cosas. Vamos a subir. Bien. Ha rematado. Increíble. No se ha echado para atrás ni nada. Increíble. Nuestro primer remate. Voy a hacer otro que me gusta a mí. Buen paralelo. Muy buen paralelo ese. Me la he jugado. Me la he jugado ahí, pero... Lo hemos hecho bien, ¿eh? Creo que han podido solucionar o mejorar un poquito la dificultad en este tipo de desafíos en normal. De hecho, ahora me lo voy a poner en mayor dificultad. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Como veis, está en normal. Lo voy a poner en difícil. Por cierto, las suelas se escuchan, ¿no? No me doy cuenta de ese detalle. Sí, se escucha. Y ahí tenemos el paralelo. Ok. La cámara sigue estando mal. O sea, cuando le das a repetir la jugada, el punto, pues la cámara sigue mareando muchísimo. Hay bajadas de FPS que no sé si notaréis en el vídeo. Pero, bueno, se notan. Aquí mi personaje se ha ido para atrás y ha hecho un revés a una mano que flipas. ¿Vale? Que ni Dominic Team. Y ahí se nos ha ido. Vale, yo simplemente ya lo comento porque con esto también estoy metiendo la actualización de este juego. Vamos a ver otra vez la repetición. Así, rapidita. Y fijaos aquí. Fijaos, aquí es. ¿Vale? Aquí mi personaje. Vamos a darle. ¿Vale? Intento. O sea, yo no me voy para atrás. Es el personaje que se va para atrás. A mí me hubiese dado tiempo a irme a la línea de fondo. O sea, por la línea de fondo. E irme para allá. Fijaos cómo prepara el revés a una mano. Porque es que lo ha preparado bien. Es que hasta ha preparado súper bien. Y mira cómo abre. Bueno, se come el cartel asqueroso ese que hay. Pero, pero, o sea, la preparación y todo. Fijaos. Hasta gira la raqueta, ¿sabes? Eso está bastante guapo. Lo que no está guapo es que haga el revés a una mano. Tronca. Mira, mira, sonriendo en plan. Mírala. A tope. Y la bola mientras tanto. Bueno, y ella flipando. Barty flipando. Diciendo, ostras, chaval. Que ha sacado un nuevo estilo. La mugurusa. Que me gana. Que me gana con el nuevo estilo. Y bueno, pues eso. En fin. ¿Qué más queréis que os diga? Y ahí se me va. Es para fliparlo, gente. Es para fliparlo. De verdad, ¿eh? Asquerosos los globos. Y estoy ya en difíciles. ¿Vale? Ojo. Estoy ya en dificultad difícil. Porque a ver, si los globos te lo hacen. Ni en fácil. Pues mira. Puedo más o menos entenderlo. O le puedo sacar cierto sentido. ¿Vale? Una dejadita por ahí. Que me ha salido horrible. Madre mía. El cámara va a pillar una chepa, ¿sabes? En esa posición que flipas. Fijaos al cámara. Que está apuntando a Barty. Madre mía. Esa posición no es buena cámara. Lástima. Vamos a pedir ojo de halcón por si hay suerte. Pero vamos, que se nos ha ido. Más de lo que pensaba, de hecho. Eh, vale. La bola se ha quedado en su campo. Así que nada. Red. No han dicho nada. O sea, red. Falta. No han dicho nada de que haya sido falta, ¿eh? Eh, hola. Me había hecho el gesto como que se imantaba. Pero ok. Ok. Sabía que iba a ser otro globo. Nada, tío. Soy tonto. Soy tonto intentando hacer una dejada. Vamos a ponerlo en máxima dificultad. Si es que se puede. Muy difícil. Experto. Vale, está muy difícil. Experto. Vamos a probar experto. A ver qué tal. Vale. Victoria. Vamos a ver si notamos alguna diferencia. Imagino que sí, ¿vale? A ver si saco bien. Que me gustaría. Ala. Pablo, no te quedes parado, hombre. No te quedes parado. Me quedo ahí pensando. En cómo se puede programar tan mal este juego. Y claro. Es broma. Un cortado liftado. Y bueno. Es que me saca del partido. Me cago en panini. Vamos a seguir en máxima dificultad. Vamos allá. Fuera. Estoy intentando sacar así. A ver ahora. Bueno. Y me sigue haciendo los globos, tío. Por eso quería yo. Pero. Ok. Pues hemos perdido. No pasa nada. Sigue haciendo malditos globos de mierda, tío. Yo los flipo. De verdad. Yo los flipo. Es que da igual la dificultad que los ponga. Es que tiene. ¡Eh! Red. Lo ha dicho. Bien. Me ha gustado mucho, ¿eh? Que haya. Que haya una red. Se ha bugueado, por cierto, el punto de mira. ¿Veis ahí? La sombra, ¿no? La sombra se ha bugueado. Vale. Vamos a ver cómo aguantamos aquí. Y ya está ganado, ¿no? Perfecto. Es que no iba ahí el personaje. Me lo conozco ya. Venga. Nada. 15. Vamos a ello. Vamos a intentar ganar. Un cortadete. Aunque había hecho un liftado. Pero vale. Y no llegamos a la bola. Ok. Vale. Aquí ya se nota diferencia, ¿eh? De dificultad. Se nota, se nota. Por cierto, tengo que traer algún gameplay en este juego jugando. No yo, sino un suscriptor contra los mejores del mundo de este videojuego, ¿eh? Sobre... Así que, está atento al canal. He hecho un golpe plano, por cierto. Y aquí ahora... Nada, tío. Es que llega. ¿Llega? Bueno, pues no llega. Yo creo que llegaba, pero bueno. Ok. El juego dice que no llego. Pues nada. Menos mal. Me lo comía, ¿eh? Otra red. La animación de la red está muy bien. Vale, buenísima esa. Así profunda no la pilla. Venga, va. Vale, ok. Parece que va a sacar siempre abierto. En esta dificultad. Aunque, ojo, cuidado con el... Con el centro también, ¿no? Creo que lo más inteligente ahora mismo es jugar a la chaval. ¡No, no volés! Joder, colega. Mira, hemos ganado. No sé cómo hemos ganado ese punto. Porque creo que llegaba. Pero mira, estupendo. Me alegro. Falsísimo, pero me alegro. La verdad, que quiero ganar. Y no llego. El maldito cortado PS. Que hace un cortado y va más rápido, tío. De lo que debería. Pero no pasa nada. Vale, fuera. Venga, va, va, va. Buena ahí. Joder, colega. No me hagas esas cosas de nada, tío. Menos mal que no me ha hecho un plano. O sea, un plano no, un paralelo, perdón. Menos mal que no me ha hecho un paralelo. Porque me ganaba el punto. O sea, me ganaba el punto, ¿eh? Tal cual. Qué lamentable. Es que esto es lamentable. Realismo 0 tiene este juego. De simulación. 0. Mi muñeca se queda parada, pero luego corre. Ah, y aquí no es capaz de avanzar en diagonal. Estupendo. O sea, llega la otra. No llega a la dejadita esa rara. O al cortado con poca profundidad. Para atrás, para atrás. Vale. Buena. Vale, ventajita, ¿eh? No, ventajita no. Iguales, perdón. Que es que el marcador se pone súper rápido. Esas otras. Vale, fuera. Mira, ahora se lo han cantado. Han dicho, fuera. A lo mejor antes no lo había escuchado yo, ¿eh? Un cortado así muy raro. Y menos mal que no angula demasiado, ¿eh? Si no, yo no llegaba. Qué lástima que el golpe mío no ha sido tan bueno. ¿Qué hace? Si he hecho un liftado. Aquí llegamos increíble. Hacemos otro liftado a una mano. Que nos gusta mucho. Y aquí nos gana porque ese cortado está chetado. Y ya está. Y ya está. Me cago en panini, tío. Que me gana. Que me gana. Que me gana. Fuera, venga. Una doble falta estaría bien. No suelen hacer dobles faltas. A ver si me calla la boca. Me gustaría. Buen ángulo. Y buen ángulo, pero... ¡Ay! ¡Mierda! Me he echado pal a la derecha sin querer. Me he echado a la derecha sin querer. Pero bueno, vamos a ver el saque. ¿Qué tal? Pero tío, vamos a ver. Es que no se puede uno posicionar en el centro. Porque se queda la chica... Súper parada. ¿Sabes? Como si fuera un... ¡Madre chica! ¡Madre mía! Tío, me voy al centro. Buena. Ha llegado. Y ya está. Es que ahí no puedo hacer nada, tío. Que ahí no puedo hacer nada. Hacen un paralelo... Como si fuera súper fácil, ¿sabes? Bien. Una. ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡De verdad! ¡Basta ya! No puedo moverme. O sea, tengo que quedarme quieta, tío. Mira, tengo que quedarme quieta. O si no, no vale. No llegaron. Bien. ¡Madre! Venga, no se lo espero. No se lo espera. Yo tampoco me esperaba que fuera fuera. Pero... No me lo creo. Personalmente no sé cómo se me ha ido fuera, ¿sabes? He apuntado hacia abajo... Y hacia la derecha. Y creo que lo había hecho más o menos bien. Sincronizado y todo el rollo. Pues no sé cómo he perdido ese saque. Pero bueno. Me va a ganar. No pasa nada. Pero al menos lo estamos jugando en máxima dificultad. Increíble. Hemos llegado. Hemos hecho un liftado ahí. Y aquí otro liftado. Que se nos ha ido. Bueno, a ver qué tal. A ver si consigo remontar, ¿eh? Estaría bien. Antes a punto... A punto le rompo. ¡Madre! Corre, corre, corre. Eh... ¿Por qué? ¿Por qué te inviertes? No te inviertas. ¡Claro! Es que dejas todo el espacio. Yo te he dicho que te inviertas. ¡No! Pues no te inviertas. Eso me lo sigue haciendo el juego, tío. Por toda la maldita cara. No tiene sentido. Hay una inversión. Toma dejada. Bueno, dejada. Lo que ha salido, ¿no? Yo he hecho una dejada. El golpe mío ha sido de dejada. Lo que ha salido es otra cosa. Venga, fuera. Vamos a ello. Tío. Buena. Bien. Ese paralelo me ha salido bien, tío. Era súper importante. 30 iguales. Dos puntitos más y ganamos. Venga, va. Y tiebreak. Bien. Ha entrado. Y ya esta que entre. Vámonos. Siempre el tema de la dejadita siempre ayuda, ¿eh? Eso sigue estando quizás un poco OP. Corre, 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 corre. Otra vez al revés, que se supone que es lo malo. El cortado de la mierda. Y menos mal que no. Uf. Estaba yo muy lejos, ¿eh? Menos mal. Un revés a dos manos que ha hecho un poco raro. La cámara, como veis, sigue mareando un montón. Con lo cual, fuera. Hago un cortado de disaque. Y. Bueno, no se nota mucho. Le pillo el contrapié. No. No le pillo el contrapié ni queriendo. Pero bueno. Menos mal que gana el punto. Si no, me habría molestado bastante. En este juego no existe contrapié. Muguruza. Muguruza. Vamos a ello. Y quería abrir más el ángulo. Corre, corre, corre. Tenía que haber hecho una dejada. Pero me ha pillado ya con el botón. Accionado. Así que no he podido. Pero sí, tendría que haber hecho una dejada. Ahí el juego ha sido bueno. Buenísima. No, 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 no. Pero qué haces, loca. Es que encima. No le ha dado. Primero, ni ha boleado. Es que. Yo son los fallos estos que me tocan los juegos. Porque es que ahora he perdido un punto. Lo que significa. Que no he ganado un punto. Tiene lógica, ¿no? Pero es que ahora mismo iría 2-1. ¿Sabes? 2-1 iría. Me cago en todo. 3-1 iría ahora. 2-1. Vaya mierda de partido. De verdad, ¿eh? Con los putos globos. El monetizar este video. O sea, monetizar cualquier video de Tennis World Tour 2. Me es prácticamente imposible, ¿sabes? Porque. No paro de. De decir palabrotas. Es que me saca. Me saca, tío. Los juegos. Buena esa. Nada, tío. Nada. Nada. Es que. ¿Qué hago ahí? Coño. ¿Qué hago ahí? Estoy en todo el barro. ¿Qué hago ahí? Que querían 5. Es que a ver. Gente. Que iría ahora mismo yo ganando 5-1. 5-1. Y el saque este se lo paso. Pero bueno. Vamos a verlo. Que me ha parecido hasta buena. Uy. No sé por qué me había parecido buena. Vale. Ya no tenemos ninguna protesta. No me lo creo. Que le he dado para abajo, coño. Que le he dado para abajo. No me la puedes echar fuera. Déjamela en la red, ¿sabes? Pero es que le doy para abajo. Es que otro punto que me han quitado por la cara, ¿sabes? En parte. Tío. Tres puntos casi. Bueno. Dos. Dos seguro. Y uno con dudas. Porque es que le he dado para abajo, ¿sabes? En el saque. Y ha apuntado hacia abajo. O sea. Si se me queda en la red. Pues diría. Vale. Se me ha quedado en la red. Ok. Y ha apuntado demasiado hacia abajo. Pero tío. Toma esa. Eh. Eh. Vale. Gracias. Uf. Pues qué asco. Se me invierte y todo. No me falles eso. Pues... A un punto de ganar, ¿eh? A un maldito punto de ganar. Bien. Venga. Tenemos que meter el siguiente saque. Uf. Qué asco de... Globos. Muy buen golpe. Muy buen golpe. O sea. No me lo esperaba. No he ido para allá. No me he posicionado bien. No me lo esperaba. Pues ya está. Me lo he comido. Buena. Pues nada. Hemos perdido. Lo que significa que es bueno en realidad. Porque yo cuando pierdo aquí. En un juego simulado. Cuando hago un partido simulado a la realidad. Significa que Mugruza gane. Ojalá sea así. Ojalá. Pero bueno. En fin. Hemos perdido como un buen pringado. Pero bueno. Está en máxima dificultad en parte. Y además. Ahora. Es que ya habría ganado. Os dais cuenta que he perdido. ¿Cuánto está el tiebreak? No me lo pone el tiebreak. ¿No? Aquí no me indica cuánto ha sido el tiebreak. ¿No? Genial. Muy buen detalle. Aquí. Unos detalles fantásticos. Bueno. El caso. El tiebreak. No sé cómo hemos quedado. 7-5. 8-6. 8-6. ¿No? Creo que ha sido 8-6. Realmente habría ganado yo 8-6. O 7-5. ¿No? Habría yo ganado 7-5. Si me hubiesen contado los dos puntos esos. Tío. Que me han quitado por la cara. ¿Lo ves? Este partido termino y me siento estafado. Aparte de una mala experiencia me siento estafado. Coño. Porque si fuera una mala experiencia. Pues mira. Pero es que encima he estafado. En fin. Espero que os haya gustado. Dejadme comentarios sobre el parche este de 500 megas que han puesto. Que me parece demasiado megas para lo que pone. Y detallan. No sé si hay algo más. Ha sido para Play 4 y me imagino que también para Xbox. Y no sé si para PC. Para PC digo yo que no. Porque no he encontrado nada. Que yo tengo el juego en PC. Y no he encontrado nada. Así que. No sé. No sé cuándo el parche de PC. En fin. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Y estoy jugando con el parche 1.07. ¿Vale? Que quede claro. Lamentable este juego, tío. Cada vez que sale un parche. Tengo que hacer lo mismo de siempre, tío. Desinstalarlo y volverlo a instalar. Así no, eh. Así no.